Guillermo Moreno, él indica que la Junta Central Electoral no ha logrado los niveles de confianza que requiere. Asimismo, Guillermo Moreno acusa, digo, asegura que uno de los daños a la democracia sería rehabilitar nuevamente al expresidente Leónel Fernández. No es un problema personal, no, es un problema político. Es que quien instala el modelo peledeísta que tenemos que desmontar son los tres gobiernos de Leónel Fernández. Y en ese sentido, la posibilidad de hacer los cambios y transformaciones, de tener una justicia independiente, pasa precisamente porque no se rehabilite esa visión de práctica política y de modelo político. Oh, parece que hubo un problemita ahí con Guillermo, que si problema del tiempo. Sí, no, está bien, entreguélo, compañero. Déjame, espérate, que estoy tuiteando esta información, Wilmer. Yo no había visto eso que dijo Guillermo Moreno, entonces me gustaría que la gente en las redes, ¿verdad?, también llame y opinie al respecto. Que un daño a la democracia sería rehabilitar a Leónel Fernández. Ahí, Dios mío, dice Guillermo Moreno. Bueno, esta declaración la ofreció en nuestro enfoque matinal que se transmite por este canal, donde señaló que la auditoría forense debería incluir los nuevos equipos que serían, eh, que serán utilizados en las elecciones de febrero. Ay, 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 oiga lo que dice Guillermo Moreno. Que rehabilitar a Leónel Fernández constituiría un daño para la democracia. Eh, fue apresado el hombre que le propinó... ¿Cómo se llamaba él, eh? ¿O cómo se llama? Mira a ver si Rosalía te lo mandaron. Mira a ver. ¿Se lo mandaste a Rosalía? No. Bueno, vamos a ver las imágenes. Este fue el hombre. ¿Estamos confirmando? Ah, espérate, que estamos confirmando. La relación... Hay un apresado. Y se está... Sí, parece que sí. Bueno, ahorita ponemos las imágenes. Vámonos con la trivia. Este es el supuesto agresor de la... de la joven a la que apuñaló. ¿Cuántas veces fue? Diecisiete puñaladas. Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer, Dios mío? Bendito sea el Señor. Bueno, entonces, vamos a ver en su opinión, la trivia. ¿Cómo anda la confianza y la credibilidad? La credibilidad de la Junta Central Electoral con miras a las próximas elecciones. Vamos a ver. Vamos a ver quién nos dice cómo anda la credibilidad de la Junta. Alta, bien alta, floja, bien floja, en el suelo. Vamos a ver. Credibilidad, moral, confianza, todo eso. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Victorino. Buenas tardes, país. ¿Cómo, cómo, cómo estamos, cómo estamos? Estamos bien, hermano. ¿Cómo anda en su opinión la credibilidad de la Junta Central Electoral? Alta, bien alta, o en el suelo. Yo le voy a decir una cosa, Victorino, y le digo la cosa al pueblo dominicano. Si los partidos no le tienen confianza a la Junta Central Electoral, que cuenten ellos mismos los votos. Y así, no, la Junta, entonces, que no haga nada, que no sea el centro de arbitrario de ningún partido. Sí, un árbitro. Y por la otra cosa, le digo, Victorino, que en cuanto a los beneficios de los hombres van a estar a las mujeres. Sí. Mientras no se ponga una ley de 60 años a quien mata a una mujer, eso no se va a acabar nunca. Bueno, es muy cosa, muy desproporcionado, 70, debe ser perpetua. Perpetua. Deben, la figura de la cadena perpetua, ¿eh? Vamos a ver. Eh, me escribe desde Suiza, Méndez Oliva, credibilidad, nula. No creemos en su presidente, dice este sociólogo que nos escribe desde Suiza, ¿eh? El señor Méndez Oliva. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, país feliz, nada, capotillo. A mí la gente me va a matar por ti, porque tú eres el único. No, mentira, Feli, mentira. Oye, Feli, si yo no voy a llamar al programa, este programa pierde el rating, ¿eh? Que tú no lo crees, hay mucha gente que te ven por mí. Que aunque nos llaman, ven el programa por mí, aquí en Capotillo, este mucho, mucho. Lau, tiene que ser humilde. No digas que... Sí, pero te estoy diciendo, pierde el rating, si yo dejo de llamar, no es cotorra. No, sí, hermano, espérate, tiene que ser humilde, ¿cómo que pierde el rating? Sí, porque tengo mucha gente que ven el programa por mí, que yo lo programo y lo ven por mí, Feli. Si no gustan que nos llaman, lo ven por mí, mucha, mucha gente. No, por eso de... Y fuera de aquí del barrio también, lo ven en otro barrio, ¿sí? No, barrio, sí. Lau, tiene que ser más humilde, ¿eh? Ok, le voy a bajar, Feli, ¿está bien? Bájale la mitad, gracias. Dame tu opinión de la junta. Ahí se lo llevaron, mira. No fui yo, ¿eh, Lau? Fue Rosalía. Rosalía te llevó. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Don Feli, de aquí, de la zona oriental, José Luis, ¿cómo está usted? Estamos, no, estamos muy bien, de la salud, estamos quebrantados de la salud. Ah, pues, oídese. Sí, sí, vale. Sí, mi relación a que no hay confianza, no, como dijo un señor, si los partidos no le tienen confianza, ahora nosotros, el pueblo, ¿cómo le vamos a tener confianza a la junta? ¿El jueves va a decidir la junta si se va por el voto automatizado o no? Sí, pero el problema es que el presidente tiene secuestrado a la nación, porque tiene todos los poderes en un puño. No, el palacio le dicen la compra a venta, porque él compra al que él quiera. No sé cuánto le costaría a Gonzalo a él, porque Gonzalo es títeres. Entonces, ahí nadie va a pasar. Va a ser unas elecciones muy difíciles en la historia de nuestro país, porque Danilo no va a dejar pasar a nadie. Danilo que tiene todo este problema político, nacional, todo está en sus manos. Entonces, la credibilidad de la junta, ¿alta, baja o muy alta? No, 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 no hay credibilidad. No la hay. Ay, Dios mío. No la hay. El país no la tiene. No la tenemos. Ah, ya entiendo. No, 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 no la tenemos. Bueno. Ese señor ahí, en la junta, no la tenemos. Porque está comprado por Danilo. Usted quiere... Está comprado por Danilo, todo lo que se mueve es Danilo. ¿Usted quiere una nueva junta? ¿Eh? ¿Quiere una nueva junta? ¿Quieres una nueva junta? Claro que sí. ¿Te gustaría una nueva junta? Claro que sí. Que no sea, no esté ese señor. Claro, porque ese señor es de Danilo. Comprado por Danilo. Ya. Está bien. Usted no sabe aquí que, que creo que Danilo no está haciendo. Todos los poderes comprados, hasta las Fuerzas Armadas, todo está comprado. Ya. Y si tiene este problema en este país nacional, el señor Danilo. Gracias. Danilo no va a dejar pasar a nadie por ahí. Gracias, mi rey. A ver. Dale chance a otra gente, querido. Te dejo, te vas a coger el programa para ti solo. Pero venga, acabele chance a los demás. Ustedes mismos tienen, ustedes tienen que tener como un control remoto. Diga, dije ya 300 palabras. Ya. Ya, entonces le doy chance al otro. Y yo, entiende, espérese, doña. Porque hay gente que quiere... Entonces toda la gente, todo el vivo que está queriendo marcar y con ustedes se extiende. Porque yo quiero que usted participe. Pero no se extienda, no se extienda tanto que a mí me da vergüenza decirle, mire, ya, cállese. Ya está bueno. No, porque eso es una falta de respeto. Pero que sea el sentido común que le diga a usted, caramba, hay más que quieren llamar. Déjame cortarlo ya, aunque quiero, ¿verdad? Y vuelvo a llamar mañana. Y me desahogo mañana, pasado, tras pasado. Y, eh, pero no diga todo en un rato. No, buena doña, querida. ¿Quién es la doña que está ahí? Bueno, porque la... Rosalía, no... No sea así con la gente, Rosalía, tan mala. ¡Buenas! Aló, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Desde Licea Almedio Santiago, de Yanira Rodríguez. Sí, hola, de la Yanira Rodríguez. ¿Cómo tú estás? Bien, gracias. ¿De dónde es que tú me hablas? De Licea Almedio. ¿Eso es Santiago? Sí. ¿Tú sabes que yo estuve allá la semana antepasada? Es verdad, yo me voy a tratar. El fin de semana, pasé por allá, por Licea Almedio. Ah, pues ya tú... Y fui como... ¿Qué la orden? Fui como... ¿Quién quiere tomar un jugo de limón? Traes los limones y traes el azúcar. Y yo pongo el hilo. Ay, yo te he dicho que di que quiero jugo ni nada. Yo te he dicho que quiero jugo. Yo no te he dicho que quiero jugo. Yo estoy harto de jugo, yo tengo el limón en mi casa. Para estar llevando limón a otro sitio. Oh, oh. Fue bien, te decía que yo pasé por allá y no me paré, no me detuve porque iba para Muca. Porque fue por dentro que me fui. Tú oye, allí me fui a comer unos mofongos, unas cosas que le echan chicharrón. ¡Wow! Y le echan todas esas cosas y fui y queso derretido. Porque el que va a Muca y no come mofongos no fue a Muca. No ha ido a Muca. Entonces de ahí, oye bien, fueron los revolucionarios de Muca, fueron a saludarme. ¡Wow! Que te eres querido aquí, Muca, Licea, estás solo. Oye, los revolucionarios fueron a saludarme allá. Tiene fotos con él y una cosa. Compa, pa, 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 compañero. Ya tú sabes, dime tu opinión. Bueno, mi opinión es la siguiente Yo pienso que de manera personal Y escuchando todo lo que he estado pasando En los últimos meses con la Junta En los últimos años Yo pienso que la credibilidad Desde mi punto de vista es nudo Se ha dejado zarandear prácticamente De los partidos políticos Y este último ejemplo de habilitar a Leonel Fernández Espérate, 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 espérate ¿Quién es que me habla? De Yanira Rodríguez Oye, pero Yanira, tú eres una persona muy elocuente Tú no eres una pata por el suelo Gracias, gracias por ese tirojo No, tiene coherencia y sabes hablar Sigue hablando, mi reina Y perdona que te interrumpí No, como te iba diciendo Yo pienso que en las últimas Intervenciones de la Junta Se ha dejado zarandear de los partidos políticos Y este tema que si el voto automatizado O si las boletas Es muy triste Porque ya hay una inversión en equipos Entonces volver al retroceso otra vez Tendríamos que cuestionarnos No solamente la Junta y los partidos políticos Sino todo el país Y este programa yo creo que es una plataforma Para que ciudadanos comunes y corrientes Podamos llamar y expresar nuestra opinión Aunque probablemente no se escuchen Ni se tomen en cuenta Pero es una plataforma para uno desahogar La escuchan, la escuchan La escuchan Porque mucha gente que ha pedido cosas para aquí Se le ha logrado Y muchas comunidades No diga que no, querida La escuchan Ok, pero de punto de vista de este tema en particular Yo me refiero El asunto político de la Junta Bueno, en conclusión Esa es mi opinión La credibilidad es nula prácticamente Es un asunto Yo creo que no es de cambiar la Junta No es de cambiar la Junta Y el presidente de la Junta Es de cambiar también las mentalidades De los dominicanos Que nosotros nos empoderemos Y reclamemos O sea, algunas veces uno ni sabe Donde está la solución ¿Qué tú eres, abogada? Es una lástima ¿Qué tú eres? Yo soy psicóloga escolar Ah, yo sabía Yo sabía Una persona Una persona que tiene criterio Aunque no sea psicóloga Porque no hay que ser psicólogo No hay que ser profesional Para tener criterio Pero que tú me No, si no ver Si no ver la realidad de nuestro país Yo no analizar Sí, señor Sí, señor Agradecido de tu llamada Amor, que pasen buenas tardes Y éxito en tu programa Muchas gracias Y sigue visitando a Moca Y dice Sí, ya sí No comas mucho más foco Pero después me engorda No, y después me Eso Tú sabes que Ya tú sabes Bendiciones Ay, qué linda Vamos con otra llamadita Santos Amparo ¿Dónde me estará llamando? ¡Buenas! ¿Viene? Vamos, Tommy, Tommy Dame las llamadas ¿Eh? No, vamos a coger a Santos Amparo Entonces Vamos a ver Santos Amparo Buenas tardes, Santos Dale, Santos Adelante con tu opinión Buenas tardes, Félix Un honor escucharle Adelante Desde el Distrito Nacional Félix El problema De la Junta Es que Está en sus manos Ahora mismo Resolverle el problema Al país Si la Junta se equivoca Y permite Hacer lo que el Palacio Le está diciendo Entonces cargará con la responsabilidad De la situación que se va a generar A partir De marzo del año 2020 Julio César Castaño Guzmán Tiene en sus manos Ahora mismo La paz y la tranquilidad Del pueblo dominicano A volar o se equivoque Y se ponga del lado De la historia Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ahí está Ahí está Eh Eh Muchas gracias Muchas gracias Santos Santos Amparo ¿Verdad? Eh Eh John Picuy Desde Jaina Me está mandando notas de voz Lo siento Eh 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 Lo siento John Picuy No puedo escuchar notas de voz Durante el programa No puedo escucharlas Por eso es mejor Llamar 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 Feli Pero soy yo Que le estoy llamando ¿Quién es? Juana Hola Y de los Minas ¿Usted me conoce? No Juana Pero yo estaba hablando De otra persona Mi querida No Claro Y le estoy preguntando Hasta por su salud Está ahí Quebrantadita Mis amores Yo lo oí Que usted dijo Que estaba quebrantado ¿Qué es lo que le pasa? Es gripe ¿Qué le pasa? Yo boté un catarrón Más feo esta mañana ¿Es lo? Que boté un catarrón Más feo esta mañana Que yo mismo Me dio miedo Mira yo tengo el teléfono suyo Yo lo voy a llamar Yo voy a buscar el teléfono suyo Y yo lo voy a llamar Para decirle algo Que usted se haga Y fíjenseme mucho Y lo quiero Gracias mi querida Muchísimas gracias Qué lindo Qué lindo Tener televidentes Que quieran que quieran Que quieran a uno ¿Verdad? Qué lindo Vamos Seguimos 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 En su opinión En su opinión ¿Cómo anda la confianza Y la credibilidad De la Junta Central? Buenas Buenas tardes Félix Vitorino Buenas tardes País José Rivera ¿Cómo anda la confianza Y la credibilidad De la Junta Conmira las próximas elecciones Y si anda por el suelo Dile qué medidas tomar? Mira Anda por el suelo Y no hay confianza En la Junta A menos Que la medida Ahora viene La medida Tomar es que Porque yo soy De lo que Respetando la opinión De todo el que crea Diferente a los Mis pensamientos Yo opino Y creo Que la Que esos equipos Electrónicos Son lo más Excelente Que ha llegado A nuestro país Por lo cual Pondero que Siempre y cuando Que se hagan Las auditorías A los equipos Al software Y a todos Los otros equipos Que se Oste por el sistema Automatizado Porque yo soy Un analfabeto Feli No se lo voy a negar El país En el sistema Tecnológico Electrónico Y yo voté En menos de 11 segundos Siendo analfabeto Y me gustó el sistema Por eso yo Oto Porque si se Hacen las auditorías Como debe ser Y así La han propuesto Los partidos Y la Y las entidades Políticas O sea El pueblo Yo comparto Que sea Automatizado Gracias Lo que debe El pueblo Exigir Dale chance Al otro Que se busque Solución A tiempo Muchas gracias Una pregunta No tiene que ver Con el tema Pero una pregunta Una pregunta El director El director de ética Gubernamental Es un funcionario Decorativo Y no me refiero A Lidio Cadet Porque antes De Lidio Cadet Estuvo Vincho Castillo También Vincho Castillo Vincho Lidio Fueron funcionarios Decorativos Vincho fue Decorativo Vincho De Leonel Lidio Decorativo Si alguien También me puede Hablar de eso Cuando regresemos De la calle Vamos a la calle Bueno La Junta Central Es un organismo Creado por Por el Congreso Y por la gente De los partidos Ahora están tratando De desacreditar Pero pienso Que la Junta Anda por mal camino Cuando La Junta Decide Es un pacto Así que con la OEA La OEA No tiene que buscar Nada aquí El país Tiene que tener Confianza en el país Y en los sobres Del país La Junta Central Tiene que cumplir Con su papel La gente Con la situación Que ocurrió Con Leonel Fernández Se ha puesto Un poquito Como dudosa Al respecto Pero realmente Yo particularmente Yo particularmente Creo que El voto automatizado Es lo perfecto Si yo creo que Realmente Ellas están haciendo Su trabajo Pero Como todo en la vida Hay gente que está En contra Hay gente que está A favor Bueno Tienen que cambiar El sistema Porque el sistema Que hubo ahora En estas elecciones Fue Fue un poquito Muy avanzado Muy moderno Pero al final Hubo traición Si eso sirviera Fuéramos otra cosa Hoy No hubiera tanto Desorden Para mí no sirve Ni sirve la Junta Ni quien lo dirige Ni sirve tampoco Quien está pagando a ellos Para mí no es confiable Tiene que revisarse Un poquito Tiene que revisarse De verdad que sí Porque hasta ahora No tenemos mucha confianza En ella Bueno Bueno Vamos a ver Antes de irnos a la pausa Alguien que nos llama Aquí Vamos a ver Vamos a ver Esta una llamada Internacional De que sector Buenas tardes Quien nos habla Y de donde Buenas tardes Le hablo desde Suiza A José Luis Díaz Espérate Que no oigo nada Vámelo por aquí Líder Quien nos habla Y perdone Desde Suiza José Luis Díaz José Luis Adelante con tu opinión Si Mi opinión es Que La Junta Permanezca ahí Hasta Hasta las Selecciones de Mayo Pero que se vote Como se hacía En el sistema viejo No Espérate José Luis Espérate Que esa yo creo Que es la segunda Pregunta Todavía no nos vamos Con esa Primero dime Como anda la credibilidad En tu opinión De la confianza Y la credibilidad De la Junta Dime como anda En tu opinión No La credibilidad De la Junta Ahora está por el pueblo Con esas detenciones Que se hicieron En el PLB Si se hicieron eso En el interno En el PLB Entonces se lo van a hacer A la oposición Y a cualquiera Que esté En contra del gobierno ¿Qué medidas Tú recomiendas Adoptar a la Junta Central Para fortalecer La credibilidad Ante la población Ya que en tu opinión Está por el suelo Bueno Esa Junta Que Esa Esa Voto automático Que se dejen Hasta nuevo aviso Hasta después de la selección Y que se vote Con el sistema viejo Para que todos Estemos iguales Como no Gracias José Luis Desde Suiza Ya 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 Hay Hay seis cuartos En Suiza Dios mío Miren Cuando regresemos Debe la Junta Central Electoral Volver al voto Automatizado Al manual O usted recomienda Que use Ambas combinaciones Manual Automatizado O ambas Combinaciones Cuando regresemos Siga Con Tu opinas CBN Tres Tres Empresas Si No 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 Se O All No No Gracias. 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 Muchísimas gracias, amigos y amigas, amigas y amigos. Miren, fue arrestado en el municipio Nigua, Crispén Ferreira, acusado de propinarle 17 puñaladas a su pareja, Cate Altagracia Costa Mosquea, quien se encuentra ingresada en un centro de salud. Según versiones, Ferreira había sostenido la noche del lunes una pelea con un sobrino de la dama, cuando presuntamente intentó penetrar al hospital donde se encuentra a Costa Mosquea. También se supo que había cumplido cinco años en prisión, condenado por agresión a otra mujer. O sea que esta bestia, este bípedo, en agua, perdón, no en igua, aquí yo dije en igua, perdonen, dije en igua porque es que alguien me está dando información de en igua y se me cruzaron los cables. El caso es que esta rata de dos patas, culebra ponzoñosa, bicho rastrero, alimaña, escoria de la vida, culebra ponzoñosa, bicho rastrero, ya tenía, ya tenía, esa rata inmunda, animal rastrero, ya tenía. Otro caso, porque sé que hay que decirle, todo el que le da golpe a una mujer es una rata inmunda, animal rastrero, culebra ponzoñosa y escoria de la vida, rata de dos patas. Todo el que le da golpe a una mujer es una rata de dos patas. Vámonos con el segundo tema. El presidente de la Junta Central Electoral confirmó que el órgano de comicios decidirá el próximo jueves y se implementa el sistema de voto automatizado en el certamen municipal. O sea, estamos hablando de febrero del año que viene. Vamos a ver el reporte con Patricia Dupré y después ustedes colaboran con sus llamadas. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Soportándose en el coloquial dicho de que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Julio César Castaños Guzmán, a pesar de que no descartó que la tecnología automatizada se utilice en el proceso de febrero, dijo que el órgano electoral por la premura del tiempo está obligado a decidir la modalidad de escrutinio. La decisión será debatida en la próxima sesión del pleno convocada para el jueves. Estamos contra el tiempo y es posible, es posible, eso lo estamos evaluando, que el tiempo que le correspondiese a una empresa auditora como tal no sea justamente compatible con el tiempo que falta para las municipales. Ya sea que tome la decisión de que haya voto automatizado y conteo manual o que nos vamos con boletas físicas, en todo caso la auditoría hay que hacerla obligatoriamente. Sobre las peticiones de que se regule la participación de funcionarios en actividades proselitistas, adelantó que dictarán una resolución al respecto el próximo jueves, lo que sí advirtió fueron las limitantes que dispone la ley de régimen electoral. La misma ley establece respecto de determinados funcionarios públicos, los que administran fondos públicos que no pueden participar en campaña electoral, ya a favor de un partido, ya a favor de un candidato específico. Sobre lo concertado con la Organización de Estados Americanos en su visita a Washington este lunes, dijo que la misión observadora de los dos procesos electorales estará encabezada por el expresidente chileno Eduardo Frei y sobre su participación en la auditoría quedará determinada si así el país lo demandase, de lo que sí se abstendrán es de recomendar o fungir como órgano auditor. Es la información que tengo por el momento, de esta manera retorno contigo. Gracias, gracias Patricia. Roberto de Jaina, llama a Roberto de Jaina para que me digan de esas cosas que dice que en el destacamento... Dios mío, qué pela con este hombre, Dios mío. Roberto de Jaina, dice en el destacamento policial de Nígua, los policías maltratan a las personas detenidas y en la madrugada del domingo 24 había un señor detenido por prisión alimentaria, pues ellos torturándolo, mataron al hombre, dice Roberto. Roberto, ¿estás seguro de eso? Ahí, Roberto, mira que yo te conozco, tú eres de Jaina. Gente de Jaina, de Nígua, de Nígua, llámenme, llámenme a ver si eso es verdad. Vámonos con la segunda trivia, desde la Junta Central Electoral. ¿Debe la Junta Central Electoral volver al voto automatizado? ¿Debe volver al manual? ¿O recomienda usted ambas combinaciones? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Eh? ¡Buenas tardes! Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Darío Montaño desde el ensayo España. Adelante, señor Montaño. Bueno, consideramos que las garantías de la Junta Central Electoral sinceramente no son patentes, no son sinceramente claras. Por consiguiente, abogamos porque el voto sea manual, al igual que el escrutinio, los dos manuales, para que se le garantice precisamente el triunfo a la oposición. Muchas gracias, entramos en sintonía. Bueno, vamos con otra llamadita. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Aquí, vamos aquí entonces. Tienen que decirme ya en estudio, ¿eh? Si hay o no hay, para yo saber qué hacer. Vamos aquí, don Mario. Ah, no, Mario, Mario, Mario. Deja de estar llamando por WhatsApp, Mario. Gata minutos y llama los números en pantalla. Que eso no, eso, esas llamadas no sirven. Esa llamada por WhatsApp se caen o no, no. Deja tú. Mario es tan tacaño, él, Dios mío. Bueno, vamos a ver por aquí. Buenas. ¿Cómo tú estás? Dale, adelante. Otra cosa. Mira, lo que pasa es que hay personas que no les gustan perder. Oye, lo único que se ha hecho bien aquí, ese voto... Mario, Mario, respóndeme la pregunta. ¿Cómo anda la confianza y credibilidad de la Junta Central Electoral? Mira, esos jueces de la Junta, da pena que lo estén desacreditando como tal, como tal Lionel y el equipo de Lionel desacreditándolo. Porque esa gente son honorables. Ya, ahí está. Ya, ya, ya. No, Mario, tú haces una pausa, tú haces una pausa muy grande, muy larga, entonces creemos que has terminado. Vamos con otra. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, Feli? ¿Quién nos habla y de dónde? Johnny Mateo, de la zona oriental. Adelante, Mateo. Fíjese, Feli. Da pena que personas tan honorables como las que están dirigiendo la Junta Central Electoral, políticos de la trayectoria de Lionel, y que debieran ser más respetuosos con ese tipo de gente, lo hayan puesto en tan ridículo y tan feo, gente que son honorables, porque perdió legalmente. El sistema automatizado, nuestro país ha tenido un avance que no debe volver hacia atrás, porque una gente que haya perdido no acepte perder y quiera desacreditar a personas honorables como esa. Eso nada más se ve en nuestro país, en los otros países civilizados. Usted nunca ve que un político, porque pierda, quiera desacreditar a las personas tan honorables que no se lo merecen, y más personas que han tenido ladrones de verdad a su lado y que lo siguen teniendo. Gracias, Feli. Gracias a usted. A dos años del asesinato de Junior Batista, que no haya comenzado el juicio contra los culpables, es un baldón para la justicia, me mandan este mensaje. Bueno, bueno. Saludos, saludos. Saludos, Juan Azcari. Anoy Sánchez va como candidata a alcaldesa por el PRM, en San Juan de la Maguana. No. ¿Eh? Averigüenme eso. ¿Por quién se baja Anoy Sánchez? Por la Fuerza del Pueblo, por el PRM. ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Aló! ¡Buenas tardes! Buenas tardes para todo el personal. Pues yo tengo, yo soy una señora que tengo 73 años ya. Sí. Y yo, el voto automatizado, creo que debe de ser el voto, porque ya nosotros tenemos que avanzar. Sí, pero, espérate. Para irse a la... Amor, dame tu nombre. Mi nombre es Teresa, de aquí de vista de lejos. Sí, pero, Teresa, yo quiero, yo quiero corregirte algo, Teresa. Cuando ustedes llaman aquí, que tienen 63 años, ¿ustedes creen que son viejos? Usted no es vieja, usted es una joven de 63 años. No, no, si usted tuviera... Yo no fui a la universidad. Sí, sí, también, pero... Yo creo que uno tiene que avanzar y echar para adelante, porque si antes lavábamos las manos y lavábamos lavadoras, tiene que ser que esas son cosas que son avances. Nosotros no podemos volver a un retroceso, porque yo creo que volver a votar manualmente, a contar hoja por hoja. Ya yo creo que eso es un retroceso, yo soy del PRM. Ya, está bien. Pero yo también tengo para decirte, y dame la oportunidad, cuando Leonel, cuando Danilo Medina, militarizó el Congreso, que se reunió con todos los cíndicos, era para firmar la reelección, porque ya tenía el muñeco armado, pero como no se lo dejaron, tuvo que desarmar el muñeco, porque a él lo llamó Pompeya, a Reynaldo Pared, para que la reelección, porque aquí no va a pasar lo que está pasando en Venezuela. Y él, no, ya eso no es mi Junta, ya eso no es mi Congreso, y el presidente de la Junta tiene que ponerse la fila, porque ya él está nervioso, porque hablando se le conoce. ¿Tú sabes qué es lo que es Danilo? Lo que a Leonel le tiene en el listo, esos peleleitas se van para Gallo, por el caso de Odebrecht. Amén. Teresa, te voy a pedir algo, la próxima vez que tú llames aquí, tú no te puedes considerar una vieja, porque tú lo que tienes son 63 añitos, viejas son ya, vieja una persona de su 85, su 80, yo, en mi opinión, vieja de 70 en adelante, pero de 70 para abajo, no se agarre de su edad, y que para como que le hagan caso, usted es una muchachita todavía, ¿ok? Oh, pero gracias por eso. No, yo digo como ya uno a veces cree que porque uno no fue a la universidad. No, 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 eso no tiene que ver. Uno tiene un grado académico, pero uno también tiene que saber que ya uno no es para atrás, ya uno no es para atrás que va. Usted es para impuestos. Usted es para impuestos. Usted es para impuestos, olvídese de todo, olvídese del tango, que usted es para impuestos. No, yo soy joven, yo soy joven, yo soy de 15. Así mismo, un abrazo. Vamos con otra llamadita, ¿no? Que quieren tirarse a viejo, tirarse a viejo con 60 y pico de año, ¿y quién dijo que usted es viejo o vieja con 60 y pico? La veja empieza de 70 para arriba. Buenas. Hola, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? De aquí, de Sabana de la Mar, del municipio de Sabana de la Mar. Adelante. Hablando para hacer una denuncia. ¿Y quién habla? Le habla a la señora Yolanda Rodríguez. Venga, querida. En el municipio de Sabana de la Mar. Sí, sí, adelante. Quiero denunciar a la policía que no está trabajando en absolutamente nada, que es una ola de ladrones, de motores, y se han metido aquí en mi casa y en otras casas más. ¿Cómo? ¿Quién de esos ladrones se ha metido en tu casa, específicamente? Diga. ¿Quién de esos ladrones, quién con nombre y apellido se ha metido en tu casa? Estamos denunciando por eso, ¿por qué? Porque no sabemos lo que tenemos en sospecha de dos o tres que la policía aquí no está trabajando. ¿Pusieron la querella? ¿Ah, eh? ¿Pusieron la querella? Claro, pusimos la querella, ni por contestar tan siquiera de dinero. ¿Contra quién se querellaron? ¿Contra quién se querellaron? Bueno, que es posible la denuncia por los motores que ustedes robaron aquí en mi casa. Pero tú no tienes nombre de alguien, no sospechas específicamente de alguien. Tenemos dos o tres nombres de... Yo quiero hacer la denuncia, porque los policías aquí no están trabajando, porque tenemos sospechas de unos cuantos y se la ha dicho a la policía. Amor, ¿de quién sospechas, por el amor de Dios? Dame nombre y apellido. ¿De quién yo sospecho? Sí. Aquí yo tengo unos cuantos nombres de que... ¡Dalo, dalo, dalo, dalo! ¡Dalo! Aquí tenemos la sospecha de... Vírtame su nombre. Bueno, tú... A ti te lo escribí, tú no estás segura. Pues está bien, vamos con... Tenemos que alocados los nombres. Está bien, está bien, déjalo ahí. Vamos a hacer la denuncia que ahí la policía trabaje, que trabaje, que trabaje, que trabaje, que trabaje la policía en Sabana, en un... ¿Qué sé yo? ¿Qué de Sabana de la Mar? Que trabaje, que trabaje, que trabaje, que la ola de robo está acabando con esa... con esa demarcación. Guachi, el guachi, el capitán Acevedo, qué bueno que está con nosotros. César Bartolinas, ay, no me mande nota de voz, César, que no la puede escuchar. Nos vamos a publicidad, pero antes la pastora América Rodríguez, Pérsida, y toda la congregación bendita del Dios vivo sean, ¿eh? Ay, qué bello. Vamos a publicidad, regresamos. Inmediato. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Victorino. No. A propósito del tema sobre la credibilidad de la Junta Central Electoral. Sí. Una cosa. Una cosa es hablar de la credibilidad que pueda tener la Junta Central Electoral y otra cosa muy diferente es el hecho de que un sector político de la sociedad se haya dedicado a desacreditarla por el hecho de haber resultado perdidoso en un proceso de primaria que se dio recientemente y que ellos no tuvieron éxito. Pero la verdad es que la Junta Central Electoral lo que tiene que hacer es seguir haciendo su trabajo y el voto automatizado es una conquista, es algo bien positivo para la República, para el país y muy especialmente para las personas que tienen fe en la democracia. Entonces no podemos volver al retroceso de ninguna manera en donde inclusive el propio candidato Luis Ávila de él es un beneficiario del voto automatizado porque él participó en una primaria de su partido y él es el candidato en el día de hoy. O sea que es uno de los primeros que debe de apoyar ese proceso de manera abierta y confiable porque él es el resultado de ello también. Gracias, 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 Alejandro de Samaná, Antonio Tolentino de Santiago, bienvenido desde Puerto Plata, bueno ya me dijeron que terminó esto, caramba, Patricia Tejada, Pérsida Irene, bueno, doctora Gladys Soto será a las 11 de la noche, hoy si tenemos programa a las 11 de la noche, porque ayer lo prestamos, me da para celebrar, creo que una fiesta de una de las...